en este canal encontrarás contenido de review noticias e información tecnológica un poxy eprp liberación y ayuda para tu android si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen like hola amigos del canal por aquí con un nuevo video tutorial en este caso vamos a quitarle lo que es el ping o patrón huella del bloqueo facial lo que tenga el dispositivo esto funciona para la mayoría de jotas que no traen lo que es la tecla home que vamos a hacer vamos a hacer el proceso les invito a todos los que son nuevos si ven por primera vez el canal formen parte de esta gran familia y regalemos un like suscribirse que tiene una campanita para todos mis suscriptores pues su like es siempre de mucha ayuda su visita vale mucho para mí vamos a hacer vamos a apagar dispositivos vamos a quitarle ese ping que vamos a hacer para eso vamos a presionar por un abajo el power por unos segundos unos cinco segundos y segundos para que el dispositivo se apague forzoso y luego inmediatamente siempre sostenemos la tecla volumen arriba y power cuando ya se haya apagado y se reinicia para poder entrar en el recovery el proceso lo repito vamos a presionar volumen abajo y power por cinco o seis segundos cuando se apague presionamos rápidamente volumen arriba soltamos lo que es volumen abajo y presionamos volumen arriba y siempre lo sostenemos hasta que salga el recovery que yo lo voy a hacer para que ustedes lo puedan ver volumen abajo y power se hace una captura de pantalla se va a apagar el dispositivo apaga cuando apaga presionamos ahora volumen arriba inmediatamente junto con power esperamos a que encienda cuando salgan las letras podemos soltar lo que es power y solo volumen arriba si no les sale la primera vez no se preocupen vuelvan a intentar como pueden ver aquí ya me salió lo que es el menú recovery vamos a ir a la opción aquí que dice por aquí la van a anotar dice white data factor reset ahí está como si eres con volumen abajo vamos a ir a esa opción vamos a presionar power cuando presionamos pobres nos llevará a estar este menú volvemos a bajar y le damos otra vez yes con power seleccionamos y se empezará a formatear listo ha quedado ahí vamos a la siguiente opción que es white caché partition con power otra vez bajamos donde dice yes y le damos otra vez con power listo ahí está y ya con eso ya quedaría totalmente limpio el teléfono les recuerdo que con este proceso se pierde todo lo que es lo que tiene interno el dispositivo se pierde absolutamente todo con este proceso pero la única manera de recuperar el dispositivo inmediatamente sin llevarlo a ningún lugar vamos a darle nos va a quedar ahí donde dice reboot system now ahí se lo pueden notar reboot system now y ahí estando ahí nada más lo único que hay que hacer es presionar la tecla power presionamos la tecla power y el dispositivo se reiniciará automáticamente y lo único que hay que hacer es pelar ah 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 listo amigos el dispositivo ha iniciado con éxito como pueden ver en otro tipo de pantalla ya no es la de bloqueo lo único que hay que hacer es comenzar a configurar para llegar a lo que es el menú y ya tener el dispositivo completamente útil aquí le damos a omitir en la parte del wifi si les pide la función se le pide el wifi ya fue si no les da esta opción de omitir hay que enclarar una red wifi y poner su cuenta si no se la saben en él en mi canal pueden buscar lo que es el método para quitarle esa cuenta por si ustedes se la colocaron y no se recuerdan de ella vamos a darle a omitir en este caso que si nos deja pasar la opción de wifi y vamos a llegar al menú del dispositivo y vamos a darle a omitir en el dispositivo y vamos a poner el menú del dispositivo sin ningún tipo de problema vamos a bloquear desbloqueamos y ven ya no nos pide ningún tipo de cuenta ni tampoco ningún tipo de patrón ni pin de desbloqueo ahí está les invito a que me regalen un like suscriban y se activan la campanita para los que son nuevos y quieren formar parte de esta gran familia y a los que son ya mis suscriptores pues fieles con un like basta un montón nos vemos en la próxima